Hice una intro para este vídeo, pero era tan largo que es como que... Pfff... El caso. Hola chicos, voy a jugar algo nuevo, voy a intentar hacer vídeos para YouTube, cosa que no he hecho antes. Y... a ver cómo funciona esta dinámica. Nada, sigue el gameplay. Vale, lo primero que veo es que no me he traído la linterna potente por alguna razón. ¡Hay fallos! Porque yo he puesto dos linternas potentes y no me he acogido ninguna. Aquí está el cuadro eléctrico, perfecto. Vale, ahora tenemos luz. Ahora, dependiendo de lo que haga, puede ser una cosa u otra. Hay algunos fantasmas que no te encienden la luz nunca, otros que sí te la encienden, otros que no les interesa apagarte el cuadro eléctrico. Un caos. Algo que creo que voy a empezar a ver es los escondites, porque en el modo pesadilla no hay casi escondites. Aquí no hay... En este armario hay... Venga, en este armario. Vale, yo creo que este es el único armario en toda la casa en el que me voy a poder esconder. 0,3 va a ser aquí. Efectivamente, 0,3. Cuando marcaba siempre esto de 0,3, 0,2, decíamos automáticamente que es bajo cero. Pero si os dais cuenta, ahora no quiere dar bajo cero. Ni tampoco hay bow, entonces... No te puedes fiar de nada. La cordura baja mucho y las pastillas suben muy poco, así que... No sé si tomarme alguna, porque yo creo que voy a tener que tomarme las 4. En cuanto tenga el fantasma... Tengo que tomarme las 4. Vale, lo que voy a hacer es escritura, dots... Y de momento nada más, porque no puedo... Próximamente voy a dejar... Bueno, próximamente. En 1 o 2 minutos voy a dejar un trípode con una cámara. Y no sé si ahora es por un fallo de juego o qué puede ser. Pero ahora puedes ver orbes, aunque no tengas el modo de visión nocturna. No sé si es un fallo, yo creo que sí. No creo que sea algo que hayan dejado así, porque es más fácil, de hecho. Me está rayando mucho el fantasma. Porque siempre... No sé por qué. No sé si es que es un bug de mi juego o qué. Me da la primera prueba perfecta. La segunda prueba... No me la da nunca. Y la tercera ni te cuento. Jamás la da. ¿Pero cómo me escuchas desde aquí? ¡Loca! ¿Me ha dicho you? Le he dicho loca y me ha dicho... Ha vuelto a apagar el cuadro eléctrico. Ese ruido que ha sido. Ese ruido que ha sido. Antes de darle a la luz... ¿Me acaba de tirar cosas a mi lado? ¿Me voy a decantar por pesadilla? A pesar de no estar teniendo las pruebas, me voy a decantar por pesadilla por el hecho de que me está apagando las luces constantemente. Bienvenido a la vuelta. Tengo algunos trabajos preparados para ti. ¿Hola? Sí, mire, policía. No tiene sentido nada de lo que ha hecho el fantasma. Segundo intento. Hola, dueño 1. Hola, dueño 2. Acabo de descubrir lo del pulsar para hablar, chicos. Acabo de descubrirlo. Resulta que no es pulsar para hablar en el modo un jugador, chico. Pero entonces el fantasma me va a pillar porque mi PC tiene una potencia del copón y suena mucho el ventilador. Oh, qué bonito, wey. ¿Dónde estás? Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dame una señal. Abajo, tal vez. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! Sí, sí, ya he confirmado que estás aquí. Bajo cero. Vamos. ¿Sabes lo peor de todo? Que cuando grito, pego un grito de cachorro. Que es lo peor de todo. Es horrible, es horrible. No he puesto pastillas. No, 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 no he puesto pastillas. No he puesto pastillas. No he puesto pastillas. Estoy muerta. Vale, solo sabemos que le gusta jugar. Eso es lo único. ¿Con qué sabemos? Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. O sea, sé todos los malos. ¿Cuánta cordura tendré? Poca. Seguro. Voy a ver si hay dots. Porque, pues... No hace daño mirar en las cámaras. Ya que no tengo pastillas. Y voy a sufrir, pues. Un dato importante es que no me ha dado tiempo todavía a encender el cuadro eléctrico. Así que... Es un dato bastante importante a decir de que... Por eso esté jugando conmigo, posiblemente. Ha escrito. Ha escrito. Ha escrito. Let's go. Let's go. Va a ser... Va a ser Revenant. Va a ser Revenant. A ver, a ver, a ver, a ver. Ha escrito. Ha escrito. Uf. 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 ¿Demonio, Revenant o Sombra? Pfff. 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 Demonio. Huellas, escritura y temperaturas. No hay huellas en principio. Revenant. Escritura. Orbe. Orbes. Esconderse de él hará que se mueva más lentamente. Lo sé. Vale. Y Sombra es... Una sombra desconocida por ser muy tímida. Existe evidencia que confirma una sombra y tendrá su... Son difíciles de encontrar. Mentira. Lo he encontrado casi al momento. Y no atacará si hay varias personas cerca. No lo sabré. No lo sabré. Si encuentro la Ouija, puedo averiguar si hay MF5. Pero en el caso de que no haya MF5... Ah, bueno, no. No me va a dar la tercera prueba. Espérate. ¡Claro! La tercera prueba no me la va a dar. Piensa, Muna. Piensa. ¿Qué haría? ¿Qué haría cualquier persona? Irse a casa. Vale. Tenemos una probabilidad entre tres. La de adivinarla es... Difícil, no lo siguiente. Entonces... No ha atacado indiscriminadamente. Por lo que estoy viendo... Debería haberme quitado mucha cordura. Así que yo creo que descarto demonio. Porque el demonio ataca creo que el 70%. Y yo creo que tengo bastante menos. Creo. Porque vamos, no lo puedo saber. Pero yo diría que tengo bastante menos. Y no ha atacado todavía. Yo es que tampoco me fío mucho de... Son difíciles de encontrar. Porque muchas veces nos hemos ido por esa rama de... Ah, es difícil de encontrar. La encontramos que desde el momento no será sombra. Y fue sombra. Puede ser sombra y que esté atacando más por el hecho de que esté sola. Entonces, estoy entre revenant y sombra. A ver, donde me daba bajo cero no me daba orbes. Así que me estoy decantando ahora que sea una sombra. Vale. Yo descarto demonio. Automáticamente descarto demonio. Porque tendría que haber atacado hace ya un buen rato. O sea, de una. Los demonios atacan mucho. Muchísimo. Por cómo se ha comportado, diría que es revenant. Me la voy a jugar con que es un revenant. Pero puede que sea un sombra. Muy probablemente sea un sombra. Así que... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo hice, mamá! ¡Lo hice! Os juro que en el modo pesadilla normalmente fallamos. Lo bueno es que me ha dejado la segunda prueba... No rápido. Porque no ha sido rápido. Pero ha sido a la mitad. He hecho que no me ataque en toda la partida. Y sin pastillas. Lo cual me ha sorprendido. Y por eso es que he descartado muy fácil lo de demonio. Porque los demonios suelen atacar al 70 o así. Así que... Aparte, estamos en versión pesadilla. O la cordura baja rápido. O no es modo pesadilla. Yo me voy contenta de aquí. Ahora voy a editar esto. Así a lo rápido. No sé si os guste este concepto de hacer vídeos para YouTube. Si os gusta, pues contadmelo. Y puede que lo haga con más juegos o con cualquier cosa. El caso es que con Fasmo, pues cada dos por tres lo haría. Porque me encanta Fasmo. Si os gusta, pues me lo dejáis en los comentarios. Si es... Bueno, si es que hay alguien que lo ve. Porque realmente, siendo sinceros... Está de moda ver los vídeos cortos. Entonces, no sé yo qué tanto le va a gustar a la gente un vídeo más largo. Bastante más largo. No sé ni cuánto llevaré grabado. Pero según esto, llevamos 56 minutos. Y lo voy a cortar en 10 minutos. Pues nada, chicos. Ya me vais diciendo, me vais contando. Y nos vemos el... Domingo, creo que va a ser. Sí, el domingo. Porque hay stream de Halloween, por supuesto. Que jugaremos The Ball. Y jugaremos también Among the Sleep. Y todas esas cosas. Así que nada, chicos. Nos vemos el domingo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!